Cambiando un poquito de tema de la música, nos vamos al tema de las emociones y tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Mayra González Cuel, con especialidad en psicoterapia. Bienvenida en este viernes, Mayra. Muchas gracias, Julio. Muy feliz de estar aquí como cada viernes. Excelente, con un tema muy, muy interesante que es edadismo, discriminación a personas mayores de edad. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo se da este tipo de discriminación? ¿Cómo es? Bueno, primero vamos a definir la discriminación. Se compone de pensamientos y de conductas. Los pensamientos suelen ser negativos hacia este tipo de discriminación que se da hacia personas tanto jóvenes como de la tercera edad, pero ahorita nos vamos a concentrar más en el edadismo en la vejez porque en unos días, Julio, es el día de la concientización sobre el maltrato en la vejez. Entonces, bueno, es muy importante que toquemos este tema. Bueno, fíjate que la ONU acaba de decir que más o menos una de cada dos personas tenemos prejuicios acerca de la edad. Entonces, ya se considera en este momento como un problema de clase mundial. Es algo muy, muy generalizado. Es algo muy grave por lo que nos estás comentando. Pero ¿cuáles son, Mayra, estos prejuicios más comunes sobre la vejez? Bueno, algo que probablemente hemos escuchado mucho es que la vejez es sinónimo de enfermedad. Y en realidad, el único sinónimo de enfermedad es un estilo de vida que no sea saludable. No tiene nada que ver con la edad. Tiene más bien que ver con los hábitos. Y algo que también podemos escuchar mucho es que los adultos mayores son como niños. De nuevo, es un mito muy, muy grande que es falso. La única etapa de la vida donde sí hay como un desarrollo bien marcado, donde van pasando cosas año por año, es en la infancia y en la adolescencia. De ahí en fuera, todo lo que sigue no es como que hay un retroceso en lo que ya desarrollamos, en lo que ya aprendimos. Al contrario, en la edad adulta, pues bueno, tenemos aún más experiencias, aún más cosas que nos permiten llevar una vida muy, muy funcional. De hecho, aproximadamente el 80% de los adultos mayores llevan una vida sana y funcional. Y esta cifra podría aumentar si es que trabajamos estos prejuicios. Muy bien. ¿Y cómo es que afecta el edadismo a las personas? Bueno, como se trata de lo que pensamos acerca de la vejez, la verdad es que tiene un alcance increíble, que tal vez ni nos imaginamos, ¿no? Porque no es solamente de manera individual lo que nosotros pensamos, sino también el cómo afecta socialmente. Entonces, puede haber estrés, puede haber una mala autoimagen en las personas de la tercera edad, porque bueno, tienen como estas formas de pensar de que va relacionado con la enfermedad, con un mal estilo de vida, como que prácticamente ya no se podría hacer nada en la edad adulta y no es así. Al contrario, se pueden hacer muchísimas cosas y vemos gente activa, ¿no? De la tercera edad, que es muy, muy activa, que tiene muchísima energía, más que uno, mi Mayra. Exactamente. Entonces, que no se rompa, que se rompa más bien ese estereotipo. Y platícanos cómo podemos combatirlo, cómo podemos romper esos estereotipos. Bueno, aquí hay dos pasos muy importantes. El primero son las fuentes de información confiables. Hablando del edadismo en particular, la verdad es que tenemos muchos estudios que lo respaldan, que lo podemos encontrar en diversas páginas de internet. Por supuesto, en Aquí estamos, Veracruz, pues una fuente muy, muy confiable donde traemos estos temas. Y ya que tenemos la información confiable, el segundo paso muy, muy importante es, de verdad, cuestionar nuestros prejuicios. Ver si la manera en la que estamos pensando nos ayuda a estar bien nosotros y a tratar bien a los demás. Porque puede ser que no. Y es muy grande y muy maduro poder decir, me equivoqué en esto, quiero cambiarlo. Muy bien. Y si tenemos también adultos mayores en casa, integrarlos en la familia. Eso es algo bien, bien importante. Que se sientan incluidos, que se sientan queridos. Y que formen parte de las decisiones y de la vida del día a día que tenemos al interior de las casas. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros en esta tarde de viernes. Gracias, Julio. Nosotros... No, 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 no